Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy es de otro recibirlos hoy en un programa más de Sin Secretos con Doris. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez y sean todos bienvenidos y bienvenidas. Viernes ya cerquita el fin de semana. Venimos con un aprendizaje más. Y venimos con una receta que se las trae. ¿Por qué? Porque hoy vamos a aprender a hacer estos deliciosos macarons. ¿Ok? Vamos a ver si ustedes una iniciación, por si ustedes no tienen experiencia, esto es lo que vamos a elaborar hoy. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque es una receta que es un poco temperamental y es a veces dificultosa para muchas personas. Por las razones, porque hay muchas maneras de que pueda fallar la receta. ¿Está bien? Yo les voy a dar hoy una explicación. La receta hoy es muy exacta y es necesario medir la compesa. ¿Ok? Si esto sí es necesario, de que lo hagamos de esta manera porque en esto no puede haber fallas. Y si hay fallas, puede ser porque no están aplicando bien la técnica o por muchas otras razones. ¿Ok? Entonces, vamos a ir para la receta de inmediato. Para los ingredientes, vamos a utilizar lo siguiente. Voy a utilizar claras. Estas claras son exactamente 100 gramos. Son por ahí de 3 claras. Este tazón lo vamos a tener bien limpio, bien lavado, sin grasa. Podemos pasarle un poquitito de vinagre para simplemente quitar el residuo si hicimos una elaboración anterior. ¿Ok? Un poquitito. Y bien seco. ¿Ok? Estas claras existen o la gente cree el mito de que tienen que añejarse a temperatura ambiente. Yo, sin embargo, creo que todo eso es un mito. Yo casco los huevos así tal cual y los utilizo. Nada más que no me caiga ninguna gota de yema. ¿Ok? Entonces, de claras son 100 gramos. ¿Ok? Obviamente, como les digo, existen muchos métodos. El que vamos a hacer hoy se llama método francés. Y también es al italiano y hay muchas recetas. ¿Ok? Hay macaroons que se hacen también a base de frutas, pulpas, etc. Se hacen también saborizados. Entonces, hoy vamos a hacer uno muy básico. Además, vamos a utilizar azúcar corriente. Y de azúcar son 125 gramos. Yo estoy utilizando azúcar victoria. ¿Ok? Además, vamos a utilizar colorante en gel. Yo voy a utilizar rojo. Los voy a hacer rojos porque aprovechando que estamos en San Valentín. Pero mi recomendación siempre va a ser cualquier tipo de colorante en gel. Por aquí, yo, ¿qué es lo que tengo? Voy a correr eso por acá. Yo aquí tengo harina de almendras. La harina que estoy utilizando, la marca que estoy utilizando, la de nueces industriales, que esa la consiguen en todas las tiendas de tips. Recuerden, nuestras tiendas habilitadas a San José, San Pedro, Pavas y Libre. Esta harina de almendras, para consultar su precio, pueden consultar al 2543-2100 o 6130-0606. Importante, esta harina de almendras ya viene procesada. Yo, a modo personal, prefiero hacerlo así. Yo prefiero ya simplemente comprarlo. Y es muy importante que lo que vamos a hacer para esta receta, yo voy a cernirla. Para que aunque venga fina, yo voy a quitar cualquier grumo que venga adicional. Entonces, simplemente es harina de almendras que ya viene procesada de nueces industriales. ¿Ok? Esa es la marca. Y además, aquí yo tengo azúcar pulverizada, azúcar glas, como la conozcan ustedes en su país. Y la harina de almendras, no les dije, son 125 gramos, que ya la tengo aquí cernida, son 125 gramos de harina, perdón, de azúcar pulverizada, 125 gramos. Esta azúcar tiene que ser una azúcar especial. Esta es la azúcar que se consigue en tips, ¿ok? Es el empaque transparente que yo ya les he enseñado en muchas ocasiones. Y de azúcar pulverizada son 125 gramos, ¿ok? Y es la misma cantidad de los dos. Y yo simplemente voy a unirlos por acá, ¿ok? Esto, en este tazón solo está la harina de almendras y el azúcar pulverizado, ¿ok? Para esta receta necesito que presten mucha atención a todos los consejos que les estoy dando. Porque esto es una receta que aunque tiene pocos ingredientes, es muy diariamente famosa, pero también es una receta que es tequiosa, que es complicada, porque no siempre quieren salir por alguna razón. Por alguna razón, hasta los materiales que nos equivoquemos en la medida o los movimientos que hagamos, o simplemente por alguna razón que no hayan desinfectado bien algo, por ejemplo, ahora les voy a decir a qué me refiero con lo que acabo de decir, puede ser que no salgan. Entonces, hay muchas fallas. Nos pregunta que si esta receta sirve para clima húmedo. Es que esta receta, para la que se va uniendo al programa, estamos haciendo macarons método francés. Existe el método italiano y hay muchas recetas más. Esto no tiene que ver exactamente, hay gente que esto lo deriva mucho del clima, de que si está lluviendo no me van a salir. Vean, yo he hecho así, con lluvia, con sol, con relámpagos y la receta me sale tal cual. ¿Por qué es que no me sale? Tal vez no necesariamente tenga que ver a veces con el clima, sino porque algo me di mal, porque algo no hice bien en el proceso. Es por eso que a veces fallan los macarons. A veces se les hace un pie muy feo y se deforman, o a veces no crecen, o se rompen, o quedan pegados. Entonces, todas esas cosas las voy contestando en el camino. Entonces, para el método francés, vamos a utilizar entonces la azúcar y voy a colocar acá la mitad del azúcar que yo me di. Voy a utilizar un globo, muy importante. Para esta receta sí necesitamos una batidora profesional para que notemos bien el merengue francés. Entonces vamos a completar acá a la velocidad máxima. Y vamos a montar el merengue. Entonces, ahí tengo en el tazón las claras y la mitad del azúcar, ¿ok? La otra mitad del azúcar se la voy a agregar en forma de lluvia. ¿Ok? Sí, señora Katia, que muchas gracias por la receta de alfajores. Estaba súper deliciosa la de coco. Ah, con mucho gusto. Ok, vamos a montar las claras. Recuerden que solo coloqué la mitad y a continuación voy a colocar el resto en forma de lluvia para terminar de montar el merengue, ¿ok? La receta está en gramos, porque esto es una receta que tiene que ser exacta, muy, muy exacta. Es muy importante que esto se mida gramo por gramo, porque si no, esta receta, los macarons son súper delicados. A nivel profesional, el macarón es de las cosas en pastelería más difíciles de hacer. Hola, Braulio. ¡Saludes! ¡Ah, saludes! Ok, vean que ya el merengue se va montando y va tomando cuerpo. Ok, lo vamos a dejar unos minutitos a que esté bien sostenido, ¿ok? Estamos haciendo macarons. Ok, a continuación me voy a detener un minuto y les voy a explicar otra cosa muy importante. Voy a continuación a darle color al merengue francés, ¿ok? Estamos haciendo técnica francesa. Voy a utilizar el colorante en gel súper rojo de la marca de tips. Bueno, yo decidí hacerlos de su color. Ustedes pueden hacerlos del color que ustedes quieran. Entre color sea más fuerte, puede ser que el pie no le salga tan bonito. ¿Por qué? Por la saturación de color. Entonces hay que tener cuidado, los colores pasteles o los colores más fáciles de como claritos va a quedar más bonito. Entonces eso es otra de las cosas. Ahora, yo voy a hacer, dar color aquí. Profe, puedo hacer diferentes colores. Mi recomendación es, por receta, o sea, por esa receta que les estoy dando, hagan un solo color. ¿Por qué? Porque, repito, es una receta que puede ser que si ustedes se pongan edible en muchos colores, no les salga. Puede ser que se deformen y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, por receta hagamos un solo color, ¿ok? Entonces voy a colocar unas gotas y voy a ir agregando según el color que yo quiera dar, ¿ok? Harina de almendras son 125 gramos. Yo ahorita le repito la receta con todo gusto. Ok, aquí solo integré el color, ¿ok? Entonces voy a sacarlo de acá. Repito, ustedes hacen el color que ustedes quieran. Y vamos dando la tonalidad según nuestros deseos. Si queremos hacernos un rojo más intenso o quiero reforzar el color, lo puedo hacer cuando estoy haciendo el macarronage. Que eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, yo voy a tomar la mezcla del merengue y la voy a ir incorporando acá. Perdón, al revés. Era al revés. Esto lo vamos a dividir, estaba pensando en los labores. Esto lo vamos a dividir en tres, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a hacer de manera envolvente. La mezcla lo vamos a hacer de manera envolvente. Y en sentido de las arrujas de reloj. Ok, cuando ya se integra la parte, esta parte, vamos a hacerlo en tres partes. La idea es que lo hagamos de manera envolvente para que no bajemos el merengue que acabamos de subir, ¿ok? No queremos que perdamos todo ese aire que incorporamos. Si yo veo que es rojo, pues lo puedo intensificar aquí más el color. Eso no hay ningún problema, ¿ok? Me aseguro de mover el tazón. Esto nos puede demorar un ratito. Recuerden que esto es un producto muy delicado y del cual vamos a tener paciencia. Y a continuación, vamos a agregar el resto. Y voy a dejar esto en la pira un segundo. Ok. Y lo hacemos en tres partes. Entonces, la mezcla de ingredientes secos va a las claras. Casi me equivoco al principio. Es que cuando uno está en la casa, se imaginan. Se distrae. Bueno. Entonces, ven. Acá es cuando tenemos que tener cuidado. Cuando yo ya incorporé todos los ingredientes secos y ya estoy dando los pasos en movimientos finales, siempre voy a seguir con el movimiento envolvente, ¿ok? Mami, si quieres se pone al lado derecho mío para que lo vea mejor. Díselo. Entonces, vean que yo me aseguro primero que todo que en el fondo no haya restos del azúcar y de la harina de almendras, ¿ok? En qué punto debe estar y que no me voy a exceder. Yo no cuento las vueltas, la verdad. No les voy a decir, mira, son tantas vueltas. Yo me voy a dar cuenta de cuándo está el macarón, cuándo tiene una caída, como de un lazo. ¿Está bien? Y como les repito, existen muchas recetas, existen métodos. Ustedes tienen que ver cuál es el que mejor les va a funcionar. Entonces, ven que ya va cayendo, entonces voy a dar un par de vueltas más. No nos vamos a exceder con las vueltas, por el tema de que tampoco queremos que esto se nos haga acuoso, ¿ok? Ok, ya tenemos una caída más suave. Vean. No me hagas el otro acá. Ya cae como un lazo, como una lenguita de gato, ven. Vean, por favor. Ok, en este punto es que ya está. Entonces, a continuación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una bandeja con tapete de silicón. ¿Ven? Una bandeja con tapete de silicón. Si ustedes no tienen tapete de silicón, pueden utilizar papel parchment, ¿ok? Además, voy a utilizar, bueno, yo tengo una manga desechable y voy a utilizar una boquilla lisa, redonda, Wilton 2A. Repito, Wilton 2A. Entonces, esta es la boquilla que yo voy a utilizar. También existen tapetes con círculos de macarons que sirven también súper bien. Y yo lo voy a hacer de esta manera porque estoy acostumbrada a hacerlo de esta manera. Bueno, entonces, voy llenando la manga. Y voy a ponerlo en ángulo de 90 grados y vamos a hacer lo siguiente. Qué tan pequeños o grandes los quieran hacer, eso ya va a depender de ustedes. Puede ser de 3 a 5 centímetros o más pequeñitos, etc. Dice doña que acaba de conectarse. ¿Qué está haciendo? Macarons. Vamos a dejar espacio entre ellos porque tiene que circular bien el calor. Ahora, como repito, si hay tapetes de macarons, los pueden usar perfectamente, sin ningún problema. Ok, ya en este punto, yo voy a llenar la mezcla porque ahora yo tengo. Ok, vamos a ver lo siguiente. Al macarons hay que golpear la bandeja. Yo con mi palma, de esta manera, tomo con esta. De esta manera voy a empezar a expulsar el aire, el oxígeno que quedó en la mezcla, para que hacian lo pecho. ¿Cuántas veces golpeo? Lo necesario, hasta que se vea un poco más claro. Ok, de esta manera lo vamos a hacer. Y ustedes van a ver por acá, que ellos van a ir aplagando. ¿Ven que están unos huequitos? No sé si se ven en cámaras. Unos huequitos por ahí. Entonces, con un punzuncito vamos a estallarlos. Un palito de dientes o algo así, que ustedes tengan. Este punzuncito es para cuando hacemos glaseado. Y si vemos alguna burbujita, la estallamos. Ok. Cuando esto ya está... Entonces, cuando yo ya tengo listas todas mis bandejas, yo las voy a dejar reposar a temperatura ambiente, al menos 30 minutos o el tiempo que sea necesario. Yo lo voy a dejar ahí en una mesa y que yo al tacto, yo vengo y toco y no se me pega al dedo. Ok, hay que dejarlo reposar 30 minutos o un poco más, dependiendo de ese día. Y que yo al tacto lo toque y que ya no se siente pegajoso. Está bien. Cuando esto ya está, entonces podemos hornear bandeja por bandeja. Yo lo hago así de esta manera. A mí me ha resultado y ese es uno de los secretos que tal vez mucha gente desconoce. Es mejor hornear una bandeja por bandeja. Si usted tiene un horno mucho más grande, pues entonces puede poner bandejas que estén una a la par de la otra. Pero yo no recomiendo poner una encima o hay gente que a mí no me ha resultado. Al menos ustedes tendrían que probar porque recuerden que es muy importante conocer el horno de cada quien, ¿verdad? Entonces, yo sí horneo bandeja por tanda. Y entonces cuando ya está seco al tacto, mi horno va a estar precalentado a 100 grados aproximadamente. Y lo horneo alrededor de, puede ser 12 minutos, puede ser 15 minutos o hasta que ya esté totalmente horneado. Y yo vengo y lo despego y me sale de esta manera, ¿ok? Yo no lo despego inmediatamente, lo dejo reposar hasta que él esté sequito, ¿ok? Vean, ya tengo todo lleno de macarón. Entonces, yo voy a esperar a que él esté totalmente sequito para poder yo venir y rellenar. Y el relleno puede ser del gusto de que ustedes quieran, ¿ok? El tiempo de horneo puede ser que si ustedes cuando despegan sigue pegado, eso quiere indicar que necesita un minuto más, dos minutos más, hasta que ustedes vean que se les va a despegar. Porque puede ser que le falte tiempo de función, eso puede depender mucho, puede, digamos, todos los hornos son diferentes. Hay recetas o métodos, por ejemplo, el método italiano, que es otro método completamente diferente, con el cual se hacen macarons, el tiempo de horneo y el calor que se utiliza es mucho más alto. Porque no se dejan secar, sino que van directos al horno. Entonces, eso ya es otra historia, pero no nos enredemos para que no se hagan así enredos en esta receta. Este es el tiempo aproximado. Puede ser que necesite más tiempo, un minuto, ustedes van probando, hasta que les quede despegadito del tapete. ¿Con qué se pueden rellenar? Se pueden rellenar de chocolate, de cremas con licor, buttercreams, con potas. De repente ustedes hacen un aro de ganache blanco y le rellenan algún tipo de mermelada también. Se pueden rellenar de lemon curd, se pueden rellenar, uy, de muchísimas cosas en realidad. Ojalá cosas que sean bien sostenidas, que no traspasen tanto la humedad. El método de conservación de un macarón es siempre en refrigeración. Entonces, cuando ya están fríos, los despego al tapete y los coloco en una cajita. Hay personas que ya cuando hacen para vender, los rellenan y se les da un tiempo de maduración, de unos unos días, y es más rico comérselo con el tiempo de maduración, porque ya incluso con el relleno está con un sabor mucho más intenso. Ese es, digamos, el método. Si ustedes no lo quieren rellenar, solo lo guardan en cajita, con mucho cuidado, una caja grande, y lo pueden refrigerar hasta una o dos semanas y no hay ningún problema. Se pueden congelar también. Yo no los congelo, pero hay personas que sí he visto que las congelan. Hay que tener mucho cuidado, como les repito, a la hora de hacer la mezcla de los ingredientes secos a la parte del merengue, que es a la manera correcta, no la inicial, recuerden que hay que tener cuidado con los movimientos. También a la hora de colocar en el tapete de silicón, que el tapete o el papel parchment que ustedes vayan a utilizar, si es papel parchment, que sea nuevo, si es tapete de silicón, que esté bien lavado con agua y jabón, que no tenga partículas de grasa, que más, tener todos esos cuidados en la temperatura correcta, yo esto lo horneo a 100 grados aproximadamente, y puede tardar 12 o 15 minutos. Si yo veo, como les repito, que está pegadito, le doy unos minutitos más, eso es todo. ¿Cuántas claras usó? Son aproximadamente 3 claras, pero para ser exactos son 100 gramos, porque esta receta es muy exacta con la cantidad. Son 100 gramos de claras, 125 gramos de harina de almendras, 125 gramos de azúcar de tips pulverizada, y 125 gramos de azúcar refinada de la marca Victoria. Y el colorante en gel da su gusto. Y ya saben, esos serían como ciertos métodos, practiquen mucho, porque yo sé que a la primera o a la segunda tal vez no les salga, pero ustedes van a ir regulando el horno. Hay muchos factores por los cuales no salen, es un mito de sus hilos, las claras de huevo, ustedes pueden utilizar claras recién cascadas, y a mí me ha resultado, la verdad, hay personas que piensan que eso es como un mito. Hay que cuidar mucho la calidad de los ingredientes, primero que todo, y también a la hora de preparar. De repente hay días que si no les sale bien, algún macaroon puede ser por, y hasta el colorante. Entonces son muchas cosas, y muchos factores, y es cuestión de irlas a poner en práctica. Entonces espero que hayan disfrutado la clase de hoy, para mí como siempre es un honor que me acompañen, nos vemos la próxima semana, que tengan feliz San Valentín, y que pasen un día de amor y la amistad, bien bonito con su familia, recuerden cuidarse bastante, y recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Tips Costa Rica, en Sin Secretos con Dolis, nos pueden seguir en Instagram, y en YouTube. Que Dios los bendiga, hasta luego. ¡Gracias!